Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de enero de 2011. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3697 en estos momentos con tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas se está apoyando en el 61.8% del movimiento que se inició en 1.3860, que tuvo su mínimo en el mínimo justamente del día 14, 1.3427 y que de quebrar este 61.8% podría comenzar una reversión más importante. Por el momento los soportes son 1.3665, 1.3635, 1.3605 con objetivos salarios en 1.3735 con una parada intermedia en 1.3710.12 que ha sido el máximo del día 21, 1.3755. Acá no se ve pero ahí está el 76.4% de todo este movimiento y por encima de esos dos niveles 1.3780. Los indicadores todavía presentan la probabilidad de que el euro siga creciendo en las próximas horas, en las previas, por lo menos en la sesión americana. El par de miles termina dólar cotiza 1.6239 con tendencia en este caso más clara, más al alza que da el euro dólar con objetivos en las zonas de 1.6275, 1.6305 y no aparece acá pero 1.6330 es un tercer objetivo al alza importante. que da la baja 1.6215, 1.6185, 1.6165 y 1.6140 son las zonas de soporte estrechos. son los rangos de precios que maneja la libra para los que nos tienen acostumbrados. Es bueno ver que el precio quebró, la media móvil cinta de 20 periodos en la vela anterior, de 4 horas, y que Momentum está cruzando su línea media, es decir, esto afianza un probable movimiento de cinta de la libra. Lo mismo sucede con el indicador de fuerza relativa, incluso del 50%, y esto es también una buena señal, un buen ángulo de comunicación del indicador por ese 50%. El dólar yen cotiza 82.73 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en 82.50 y 82.20, objetivos al alza en 83, 83.20 y 83.40. El precio se maneja dentro de un canal muy estrecho, como nos tiene acostumbrados el yen en las últimas jornadas, en los últimos meses de realidad, pero tiene un canal muy, muy marcado, en este caso bajista, que puede ser inclusive la continuación de una tendencia alcista de mediano plazo. El dólar canadiense cotiza 0.98.91, frente al dólar, un movimiento muy escargo en el dólar canadiense, ante la alza de petróleo muy reciente, pero vuelve a caer en estas últimas 4 horas, con objetivos al alza en 0.99.10, 0.99.25, 0.99.45, y soportes en las zonas de 0.98.70, 0.98.60 y 0.98.30. También muy estrictos los ángulos de precios, objetivos de 15 o 20 puntos que separan las resistencias y los soportes entre sí, pero que es lo que tiene el dólar canadiense en estas últimas jornadas. El dólar australiano cotiza 1.00.27, con una tendencia ligeramente alcista ahora en el gráfico de 4 horas, mire que extraño, quebró una línea de tendencia alcista bastante importante, esto había sido el día 22, justamente en la zona de 0.99.80, llegó al mínimo 0.99.65, parecía que se caía y fuerte el dólar australiano, sin embargo, levantó posiciones después con el favor que le hizo el oro, por supuesto, y con objetivos ahora alza en 1.00.55, 1.00.75 y 1.01. A la baja, 0.99.80, con una parada intermedia, por supuesto, en 1.01.1, la parada siempre es un punto de parada, y más abajo en 0.99.45, 0.99.15. El peso mexicano cotiza a 12.13.20 en estos momentos, con tendencia alcista de gráfico de 4 horas, esto es una caída del peso por supuesto en el dólar, con objetivos en 12.15, 12.16.15 y 12.20. A la baja, 12.12, pero con un largo trecho en el medio, vamos a fijar un soporte intermedio, por supuesto, en este caso, 12.09.45, 12.07, así, y 12.04.85, como cuarta zona de soporte. Los pares cruzados, el euro yen cotiza a 11.13.39, con una tendencia muy anteriorizada, como sube el euro, baja el yen, o sube el yen también, pero caen los precios, esto hace que este par se mantenga muy estable, tiene objetivos al alza en 113.90, 114.15, soportes en 113, 112.60, 111.80, con una tendencia sube el euro, baja el yen, lo que es, se refiere a lo que sucede gráficamente, por supuesto, pero en ese caso se están evaluando ambas monedas contra el dólar. El par vibra yen cotiza a 134.32, con tendencia ligeramente racista, en el gráfico de 4 horas, tomando en cuenta las últimas, pero no las anteriores, con objetivos en 134.60, 135, 135.45, para baja a 133.85, 133.40, 132.90. Finalmente, índice Dow Jones, miren cómo se salgó, por muy poquito de quebrar, una tendencia alcista más que importante, cotizó al cierre de la sesión americana del día martes, a 12.213 puntos, tiene la línea de tendencia alcista, que separa justamente esta tendencia alcista de una bajita, o del comienzo por lo menos de una tendencia bajita, en 12.150. El quiebre de ese punto puede ser importante, si esto sucede en 12.090, es el primer soporte, pero bueno, habrá que esperar mucho, antes puede pasar el quiebre de este soporte, y finalmente, después por supuesto, si se produce una tendencia bajista, hay que esperar un pullback contra esta línea de tendencia, lanza 12.285, 12.335 y el máximo de los últimos dos años, casi tres años, 12.387 puntos. Dejamos para lo último al oro, 1.400 dólares por onza en estos momentos, con tendencia alcista, tiene gráficos de cuatro horas, pero con una nueva agencia entre el precio y el indicador del momento, tiene soportes en 1.392, 1.385, 1.380, y objetivos salarios en 1.406, 1.411, hasta ahora, el máximo del día 22. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.